Salza y Timba Y es maravilloso, es maravilloso, es una ciudad bien timbera Ruzel, háblanos sobre tu trayectoria musical Ok, bueno, primeramente déjame decirle que vengo, soy cubano, pero no vengo de La Habana Vengo de la parte oriental del país de Cuba Vengo de una ciudad bellísima, llamada Audín, la ciudad de los parques Vengo de ahí, ahí me inicié, primeramente déjame decirle que lo que estudiaba era percusión Y luego me interesé de este camino del canto Me fue envolviendo en su máquina Y así comencé Comencé por allá en una orquesta llamada La Tentación, Los Chicos de Cuba Ahí fue como comenzó toda esta historia Esta historia difícil que es el canto ¿A qué edad te iniciaste en lo que es, por ejemplo, tu trabajo musical, no solamente en percusión, sino también como cantante? Bueno, profesionalmente a los 18 años, 18, 19 años Después de La Tentación, o sea, estábamos hablando de La Ciudad de Olín De La Ciudad de Olín, sí O sea, compartirle los carnavales Y ahí me vio un gran señor, un gran señor llamado Papa Angarica con su director, Sergio Noronha El pianista por 11 años de Pablo FG, excelente pianista Donde me hacen la propuesta de cantar el sorprendente Ya usted sabe En ese momento vi la luz Que hice Que no me iba muy mal donde estaba, pero bueno Si me daban visa para la ciudad, entonces iba a ser mejor, ¿me entiendes? Claro, o sea, es decir Luego de La Tentación, dentro de él, profesionalmente, toca con Papa Angarica y Son Yoruba Sí, voy para La Habana con Son Yoruba Luego pasas a Azúcar Negra y finalmente a Pupi, los que son Son A Pupi y los que son Son Sí, ya luego que me voy para La Habana con Son Yoruba El maestro Lionel Limonta vio mi actitud, le gustó mucho mi forma de cantar y mi profesión escénica Y me hace la propuesta de entrar a Azúcar Negra Ahí estuve con el maestro de los dos años Grabe mi primer disco Mi primer disco grabé allí con Azúcar Negra, exceso de equipaje Al cual le digo mucho realmente Fue mi primera discografía, esto me queda registrado para siempre Fue ahí en esa orquesta Conocí el mundo también ahí, mi primera vez Retrocedamos a los 18 años Ok Yo tengo el conocimiento de que Rudel Núñez en ese momento Tenía la proyección, por ejemplo, de cantar en una de las grandes orquestas de Cuba Sí, pero no ¿Pupi y los que son Son puede ser? Pupi y los que son Son ¿Qué significó para Rudel entrar a Pupi y los que son Son? Bueno, primeramente eso yo lo veía tan lejos Pero tan lejos Yo vengo, como bien te dije, de la ciudad de Guina Llegar a La Habana La Habana llena de músicos, llena de tantos cantantes Y yo no tenía una visión O sea, no sabía que Sabía que en La Habana iba a ser un poco complicado Mucha, mucha, mucha gente Y en La Habana, imagínense Lo oía bien lejos, para qué decirte Solo lo oía en programas de televisión Y le comentaba siempre a mi madre, a mi amigo Concho Si yo pudiera, en esa orquesta La orquesta de mi vida Me suena César Pedroso, cuando salió en el 2001 Fue una cosa que me remarcó muchísimo Y el día que el maestro pasa la propuesta De entrar a los que son Son Esa fue la gloria La gloria de La Habana Otro de los aspectos importantes Que quería resaltar, por ejemplo Al margen de la tonalidad de voz que tienes Mucha gente Puede, quizás De pronto, hacer una Establecer una comparación Una comparación con algún cantante importante Sí, 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 como no Como el gran cantante Armando Canté Como en estos momentos Cantante de Los Bambanos Excelente cantante Un excelente cantante Porque debe ser difícil De hecho, por ejemplo Reemplazar a una voz conocida como Mandy Como Mandy Sí, sí Y sobre todo, por ejemplo Poner su talento Exacto Y pegarse Y a la exigencia del maestro El maestro César Pedroso Es la exigencia también de la orquesta Es bien polémico esto ¿Qué pasa? La gente me compara Mi tímbrica con la de Ha pasado Eso pasa así desde Desde los años en los años A Tirso lo comparan con Sin hablar de nadie Pero a Tirso un ejemplo Siempre le comparo un poquito con Mayito A la Indanía un ejemplo con el médico A mí me decían que yo me parecía Pero yo creo que yo canto con mi voz Tengo mi estilo, mi carisma, mi profesión Y me identifican cuando no ¿Cuál es el género que más se ajusta a Ruzbelo? El que más le gusta Son Montu Son Montu Son Montu Miguelito Comía Arsenio Rodríguez Esos son mis guías Es el teco de Iñazo Piñeño El trío de los compadres Los mosaicos de Roberto Fato Esas cosas a mí me... Es lo que me... Es lo que me inspiran Y qué cantante... Qué cantante para ti era... Era esto... La métrica, ¿no? Qué cantante tú querías emular O quizás seguir su... Su trabajo Como referencia, como referencia Bueno, todos siempre seguimos Los que son soneros Sí, los que... Los que... Buscan este... Este estilo de cantar El Benny El Benny es nuestro gran patrón Él es el gran patrón Y desde ahí parte de todo ¿Entienden? Desde ahí parte de todo Al margen de... Al margen ya de haber salido a Puffy Los que son son Eh... Ahora tienes una... Ya una carrera establecida en Canadá Sí Eh... Sé que tienes tu piquete Eh... ¿Nos puedes hablar un poquito sobre ese trabajo? Tengo... Tengo... Ya hace dos años vivo en Canadá Hace dos años allá Donde tengo... Mi familia Mi entorno creado Mi mujer Ya me habla de eso Sí... Mi señora Mis hijos ¿La jimahua? Los de sí y los jimahuita Justin y Benny Esos son timberos y soneros de... De nacimiento, de sangre Y tengo mi proyecto Mi proyecto Oye... En Canadá Llamado Rujel y su sabor concentrado Un proyecto que consiste... Somos como... Un trío Con dos con bailarines Además ¿Usted comprende? Y ahí hacemos varios espectáculos En la misma ciudad Fuera de la ciudad Y sí Va caminando Va caminando ¿Qué género se están practicando? Ahí se toca de todo Porque no sólo... Los canariense como otro mercado No sólo se... Se especializan en un solo género Ahí hacemos bachatas Boleros, merengues, jucubi Todo... Todo lo que encierra música Ahí son... Ibitimba Buenas, eso no puede faltar Bueno y definitivamente ahora En estos momentos Integrando pues como vos líderes De la agrupación Timberos Sol Estar ¿Qué... Qué... Qué sensación tienes de estar en Timberos? ¿Qué proyectos? ¿Qué planes? ¿Qué planes? Bueno... Los planes son... 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 Son muchos En realidad Ya que... Esta propuesta que me hizo... Esta propuesta que me hizo... Mi hermano Ganino Es el director de... 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 De werde write Que estamos fuera de... De... Ya de Cuba Que estamos fuera... y a mí como líder de este gran proyecto esto ha sido la que colma todas las expectativas y más en un país como este, de bien timbero que ama la música turuana en realidad, sí creo que esto va a tener buen resultado creo que esto va a tener una gran visión en lo que es la timba y lo mejor de esto es, Richard que todos los timberos de aquí peruanos quiero que conozcan bien de dónde salen las cosas porque hay veces que muchas veces no se sabe de dónde salen las cosas son fanáticos pero no sabemos dónde salen nosotros debemos expresar eso reunirnos todos estos timberos para demostrarles y para que sepan de dónde viene la raíz de dónde sale cada cosa cada momento, cada forma de cantar cada inspiración, cada guía, cada coro tú me comprendes quizás en el tema que tú has plasmado como es esto, la perfecta unión está precisamente resumido el alma y el corazón es un tema que usted dice es mi autoría donde demuestra donde quiero que la gente sepa que vengan que se han unido los timberos con un sentimiento sincero con la única intención de llegar al corazón de cada limeño de cada cubano o del mundo entero por llegar al corazón eso es lo más importante ¿qué planes tiene Rodel particularmente para adelante? seguir cantando sin parar no me paro no me paro seguir creando seguir innovando siempre profesional siempre profesional y con mucho respeto a la música cubana bueno Rodel ha sido un gusto realmente poder conversar contigo que la gente conozca mucho más la trayectoria musical tuya y básicamente que también sepan lo que significa el timbero solestar que nos ha expresado perfectamente bueno te agradecemos de hecho y te dejamos los micrófonos de Salse y Timba que no hay más nada para que te dirijas a la gente exacto exacto bueno un saludo bien grande a este programa bien 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 exitoso bien exitoso y dirigido por gente muy profesional sobre todo dirigido por usted Richard Morby y Alex 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 Francinet verdaderamente responsable responsable en su trabajo es así como me gusta trabajar con gente así entonces le doy un buen saludo un gran abrazo a Salse y Timba que no hay más nada y que Salse y Timba me sienta que no hay más nada y seguimos adelante yo siempre con usted Arina muchas gracias Rodel muy amable por la santa palabra ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.